Para nosotros, bueno, buenos días a todos. La verdad que era necesario plantearnos un homenaje a Norberto. Pensamos que Norberto, a través de su historia, su trabajo, su compromiso y su gran aporte al cine en general, al cine en nuestro país y al cine nacional, hablar de él y homenajearlo, era homenajear también un poco al cine argentino, también un poco al cine arte, y hablar de toda esta etapa de apuestas, de compromisos, de fe, a veces casi como un acto de fe, cuando uno ve que el Belgrano se recuperó en el año 2003, habla de una gran apuesta, de una gran convicción. Entonces, hablar de Norberto es hablar del cine argentino y es hablar, y creemos que el mejor homenaje que podíamos darle a Norberto, además de este encuentro y de esta reunión, era poder mostrar este 2014 de gran crecimiento del cine argentino y del cine nacional, que habla del gran sector de la producción nacional, que habla del público volviendo a reencontrarse con el cine argentino y con el cine en general, a través de la taquilla que crece. Cuando Norberto recuperó el Belgrano Multiplex, había 34 millones de espectadores en nuestro país, el año 2014 cerró con 48 millones de espectadores, con lo cual habla de un negocio, habla de un amor, habla del cine, con el compromiso y el acompañamiento de los productores que producen, del público, pero esto no sería posible si no existieran realmente personas como Norberto Fellman con este amor por el cine, con este compromiso, con empresarios, con amor por lo que hacen, empresarios con compromiso con lo que hacen. Entonces nos parecía que el lugar era este, la Sala Arte Multiplex, esta última gran patriada que dio Norberto. Yo, recién recordábamos las primeras reuniones donde nos encontrábamos con Gabriel. Cuando hablo de Norberto, hablo también de su familia, de Viviana y de Gabriel. Y ahora sé que también los nietos están en el negocio, lo cual habla muy bien de las perspectivas del cine argentino también y del cine en nuestro país. Y nos parecía que era un lugar también emblemático. La historia de Norberto está ligada a las salas emblemáticas de la Ciudad de Buenos Aires, como el eléctrico, como el monumental, pero también este arte multiplex, que cerró en el año 2012, ¿2011 o 2012 fue? ¿2011? Y provocó una reacción enorme en los vecinos del barrio que empezaron diariamente y cotidianamente a sostener una cantidad de actividades en la puerta, asemejando a las que debería haber adentro de la sala. Movilizó todo el sector del cine también, a electores, a actores, a productores, acompañando ese reclamo. Nosotros, el Instituto Nacional del Cine, también acompañó ese proceso, pero la realidad se hizo posible con la aparición de Norberto Feldman y a mí me gustaría que él cuente por qué.